Y sigo a escravo de sus besos, y sigo a preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigo ya en mi interior, punto de inflexión No hay quien controle al amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces será lo que me derrumba mi seguridad Yo soy así, y seguiré, pagando errante por tu piel Yo no borré todo de mí, mientras te olvides a tu piel Y sigo a preso de mis miedos, hemos llegado junto de inflexión Tienes que estarse yo, y sigo a escravo de sus besos, y sigo a preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigo ya en mi interior Yo no borré todo de mí, mientras te olvides a tu piel Y sigo a escravo de sus besos, y sigo a preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo sin saber por qué razón, sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo sin saber por qué razón, sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo a escravo de sus besos, y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión Y sigo ya en mi interior, punto de inflexión